Sí, la verdad que ayer, lo decíamos durante el relato, y creo que también eso, bueno, ya lo vamos a escuchar en un ratito, Sebastián Hereros, el técnico, va a tener que trabajar Atenas, porque ayer, como en los partidos anteriores, dependió muchísimo de Veraldi, Veraldi le da un plus, sí, a este Atenas, a la hora del juego, a la hora también de la marca, porque ayer, cuando se tuvo que tirar al piso, se tiró, cuando tuvo que ser vivo, a la hora del potrero lo hizo, a la hora del juez rápido, cuando Huracán Laceras quería bajar la marcha, bueno, creo que le da ese plus a Atenas, que bueno, va a tener que encontrar los socios, para que encuentren los socios, necesito un trabajo, y yo creo que, como lo decimos un poco ayer en el final de la transmisión, la fecha libre que le toca Atenas ahora es en el mejor momento, porque viene acomodándose la categoría y lo que le falta es engranaje, terminar de armar la idea que quiere Hereros, me parece que este fin de semana, al tener jornada libre, y después de un resultado raro del análisis, no pudo ganar, pero tampoco pudo perder, y te siguió sumando, creo que le va a venir bien estos 15 días, antes de que vuelva a jugar, no tenga que visitar a Ferro de Pico de aquí a 15 días. Bueno, dialogaste con el técnico de Atenas, el adelanto de lo que va a ser la nota completa, hoy en línea deportiva, a las 18, Rodri. Exactamente, lo escuchamos a Sebastián Herero, analizando lo que dejó el empate hace una vuelta. Creo que es bueno, en el sentido que el equipo sigue creciendo, sigue mostrando cosas, la identidad sigue clara, sabemos que los partidos prácticamente la mayoría son de gol gana, nos hicieron el gol muy temprano y el equipo siguió, prácticamente metió al rival en su arco, siguió jugando, siguió con la misma idea, eso es bueno, porque son muchos chicos que se están conociendo hace poco, prácticamente dos semanas y tuvimos que empezar a jugar, entonces es bueno que en esa situación el equipo siga consciente y con la misma idea, que la sienta suya, que la defienda en los momentos adversos, entonces eso es bueno, después hay que mejorar, hay que seguir mejorando, por momentos le damos mucho la posibilidad al rival de que nos ataque, no sé si que nos dañe, pero de que nos llegue y por ahí entrar con algunas dudas, con errores nuestros, pero bueno, el jugar bien, como digo siempre, no hay de un día para otro, lleva tiempo, pero bueno, lo positivo es que el equipo sigue creciendo, sigue mostrando cosas interesantes y de los tres partidos que tuvimos prácticamente en todo, pudimos imponer nuestra idea por momentos, como todos los partidos siempre tienen momentos, pero en todos los partidos pudimos imponer nuestra identidad. Sebastián, por ahí, es lo que más le ques ahora a Margot hoy, que en Uruguay, si uno toma en cuenta los 90 minutos, no le llegó con peligro. Sí, sí, bueno, es lo que te decía recién, la primera jugada prácticamente termina en gol, que tampoco fue una jugada que vos digas, por ejemplo, nosotros tenemos triangulaciones, cambio de frente, los laterales pasan, diagonales, tenemos ya movimientos preestablecidos, que en el partido se notan, que salen, bueno, ellos prácticamente fue una jugada aislada, que terminan un rebote prácticamente en el gol. Entonces, eso molesta en el sentido que, bueno, la primera jugada se hace en el gol y después se complica, porque ellos son un equipo que intentan jugar, pero se vieron superados y en eso se metieron bastante atrás. No sé si están atrás, pero ya metieron muchos jugadores a defender, nos achicaban los espacios y eso hace que sea más difícil tener situaciones. Ahí estaba la palabra de Sebastián Heredos, el técnico de Atenas, analizando un poco el empate de lo que dejó ayer Atenas frente a la Calacero, bueno, y ahora pensando en lo que será la jornada libre, Atenas volverá a jugar recién a la quinta fecha, el fin de semana de Pascua, visitando a Ferro de Pico, que hoy por hoy es el líder que tiene esta zona número 2 después de la victoria del sábado por la noche, no sé, no, frente a San Martín de Mendoza. Bueno, ¿con qué marco de público ayer, Rodri? Interesante. La tribuna o las tribunas de Atenas tocó ocupar la cabecera que da sobre el sector de Avenida España, tanto por el lado de la tribuna alta como así también la tribuna techada. Muy buen marco de público de Atenas ayer, en lo que fue la tercera fecha. Uno después vio imágenes de lo que era la bandeja de arriba, nosotros no la podemos ver porque está sobre el sector de las cabinas de transmisión, pero mucho público ayer se fue de Atenas y mucho público también en la platea. Era raro ver tanto público dentro de la platea techada de estudiantes, habitualmente lo vemos, pero en estudiantes por ahí la platea techada se esquiva, sí, a la hora de la concurrencia. Bueno, mucho público ayer de Atenas, mucho marco político a usted y a Vanessa que le interesa esto, mucho marco político ayer en la platea de Atenas. Sí, ¿por ejemplo? Sí, un par de concejales de la oposición, algunos miembros del oficialismo, que habitualmente lo sé ver en la cancha de Atenas, pero ayer como que vio cuando están todos juntos, uno ve más cosas. Sí, 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 por supuesto. Bueno, ayer lo vi. Bueno, están en un año político, ¿no? Así que todos necesitan mostrarse un poco más allá de los fanatismos de cada uno. Sí, exacto, exacto. Pero habla bien esto, ¿eh? Van y se sientan como cualquier normal dentro de la platea. Sí, pero además los clubes tienen mucha rosca política dentro, política partidaria de unos y de otros que actúan, porque además los clubes mueven influencia y además esa influencia ayuda y los clubes necesitan recursos. Así que hay un ida y vuelta con el Palacio de Mójica de los principales clubes de la ciudad de Río Cuarto que, bueno, algún día se hablará más concretamente. Algunos, incluso, bueno, estoy refiriéndome a la época de Candini, hizo todo para llegar a ser intendente y no lo pudo conseguir. Basándose en la estructura de estudiantes, ¿no? Con los logros que consiguió el estudiante, se transformó en un referente de la política, después no le alcanzó. Por poco, pero no le alcanzó. Eran tiempos del mene mismo. Pero siempre hubo fútbol y política. Política y fútbol, bueno, pasa en Boca, también pasa en River, pasa en Independiente ahora. La política y el fútbol tienen un ida y vuelta constante, ¿no? Así que no es extraño de lo que describís, Rodri. No, el deporte en sí. Sí, el deporte es generoso. El rugby, al básquetbol, ahora. Sí, es cierto, es cierto, efectivamente. Pero en el fútbol, porque hoy es más masivo, se supone que genera más adhesiones o también implica riesgos, ¿no? De hecho, la presidencia de Macri, producto del exitoso ciclo que como presidente lo tuvo en Boca. Después discutiremos si fue por él o por Bianchi, pero lo cierto es que consiguió una plataforma inmejorable. Muchas gracias, Rodri. Ampliamos todo a la hora 18. Un gran abrazo, Guillermo. Rodrigo Riquelme, en la mañana.